¡Suscríbete al canal! ¿Teliz se está ayudando? ¡Sí, sí, sí! Yo estoy ayudando y no quiero ir conmigo. Y yo digo que no quiero ir a este Neko. ¿Neko? ¿Cómo se llama, Téiz? ¡Neko! ¡Neko! ¿Qué está ahí? ¡Sí, sí! ¡Te voy a seguir peleando conmigo! ¡Téiz! ¿Qué le pasó? ¿Cómo se llama? ¿Qué le pasó? ¡Téiz! ¿Qué le pasó, mi amigo? ¡No, nada! ¡Téiz! ¡Amigo, mira! ¡Mira, a ver! ¡Si puedes hablar conmigo! ¡Téiz! ¡No lloren! ¡Estoy conmigo! ¿Quieres eso conmigo? ¿O no? ¡Ah, pues no es nada dulce! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Quieres contigo! ¡No! ¡No! ¡Porque tú dije no! ¡Ay, no! ¡Yo no quiero ser español! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡No siento, lo siento, Téiz! ¡No me toques! ¡No quiere tocarte a mí! ¡No! ¡Ah, pues no voy a tocarte! ¡Me voy! ¡Bye, bye! Yo voy a ir abajo a ver la tele ¡Adiós, amigo! ¡Sonic! 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 ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¿Qué pasó? Te estoy ayudando y quiero. Está bien. Bueno. No, no viene. ¡No! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Yo soy más amarillo! ¡Yo voy a tocarte! ¡Supados! ¡Supados muy nidos, Sonic! ¡Sí, esos monitos son! ¿Y cómo hacer las películas? ¿Y cómo hacer las películas? ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¿Puedo hablar contigo? ¡No! ¡No quiero hablar contigo! ¡Ajá! ¡Sí! 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 ¡Si! los niños ahí la bus hay muchos carros oh no tranquilo oye vamos a dejar la escuela no no le quiero a la escuela ajá se le miró la escuela si no le voy a papá no 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 siento mi amigo ajá 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 ajá